La moción presentada por el Grupo Municipal Leganemos para un funcionamiento democrático y transparente del Ayuntamiento de Leganés. Tiene la palabra el señor Sánchez, que es el proponente. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas las vecinas y vecinos de Leganés. Gracias. Esta moción, la primera moción que trae al Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Leganés, el Grupo Municipal Leganemos, trata de traer a este Pleno un mensaje claro de los resultados de las elecciones municipales del 24 de mayo, que expresaron claramente acabar con el bipartidismo y con las prácticas antidemocráticas de anteriores gobiernos, poner fin a la opacidad y a la arrogancia de quienes pensaban que la democracia era una cuestión de élites y de votar cada cuatro años. Aquí está Leganemos para decir alto y claro que ese tiempo se acabó y que ahora es tiempo de democratización, de transparencia y de pluralismo. Por lo tanto, este Pleno Municipal, los 27 concejales y concejalas que estamos reunidos en él, representamos la soberanía política en Leganés. En este Pleno Municipal se representa lo que han votado, lo que hemos votado los vecinos y vecinas de esta ciudad y, por lo tanto, traemos una propuesta para que nunca más vuelva a ser un espacio vacío de contenido ni a merced del capricho o la discrecionalidad de los gobiernos de turno, de los gobiernos en minoría, como ocurrió particularmente en la anterior legislatura con el gobierno de Jesús Gómez y cuyo origen está en gran medida también en la ley de grandes ciudades y en el reglamento orgánico municipal que ampararon todos los grupos que en su día tenían representación. Pensamos que la información municipal debe fluir con normalidad y llegar en tiempo real a la ciudadanía. Pensamos, por tanto, que hay suficientes argumentos sólidos, democráticamente intachables y de sentido común para acordar lo siguiente. En primer lugar, que los órdenes del día sean consensuados, que se puedan introducir puntos del orden del día en sesiones extraordinarias a propuesta de los grupos de la oposición. En segundo lugar, que todos aquellos proyectos de cuantía relevante que estén relacionados con contrataciones, concesiones administrativas, compra y venta de patrimonio, operaciones de crédito, asuntos urbanísticos, servicios públicos, vengan a donde reside la soberanía de esta ciudad, a lo que han votado los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, es decir, al Pleno. En tercer lugar, un compromiso firme con el derecho de información y con la transparencia. Otro mensaje clarísimo que dieron las urnas el pasado 24 de mayo en todo el país y también en Leganés. Por eso traemos una ambiciosa batería de medidas para que la transparencia sea, por fin, una realidad en este ayuntamiento. De nuevo, Leganemos es pionero en cambiar la política en nuestra ciudad, porque nadie hasta ahora ha presentado en este Pleno una batería tan ambiciosa, la cual anticipa la futura reforma en profundidad del reglamento orgánico municipal que presentaremos a este Pleno. Y, por lo tanto, garantizar, obviamente con las debidas garantías de protección de datos de carácter personal, la publicación en la web municipal y la transmisión inmediata a toda la corporación, de los decretos de alcaldía, que además se llevaban en el punto 78 del programa del Partido Socialista, de los decretos de concejales delegados, incluyendo las resoluciones, por supuesto, los expedientes de contratación y de adjudicaciones efectuadas, el registro de contratos del Ayuntamiento de Leganés, pero con periodicidad semanal, los proyectos y convenios urbanísticos, que también están en el punto 83 del programa del PSOE, el inventario municipal de bienes, la información relativa a la titularidad del suelo, la cuantía y gastos de los grupos municipales, y, por fin, las declaraciones de incompatibilidades, actividades, bienes e intereses de todos los concejales y concejalas y también de los titulares de órganos superiores y directivos, como marca los artículos 31 y 32 del Reglamento Orgánico Municipal, y como también llevaba el Partido Socialista en el punto 75 de su programa. Además, aquí se incluyen, para que no haya ningún género de dudas, los cargos de confianza, tal y como plantea el Código de Buen Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias, código que el Partido Socialista se comprometió en suscribir en su programa electoral y donde se expresa claramente que serán públicas las declaraciones de bienes, de actividades y causas de posible incompatibilidad de los cargos públicos electos, directivos y personal de confianza de las instituciones, conforme a los modelos que serán aprobados por los plenos. Asimismo, que se publiquen de forma inmediata a la redacción de su borrador y subrayamos borrador, y después, por supuesto, las aprobadas definitivamente, las actas del Pleno, de la Junta de Gobierno local, de las juntas de distrito, de los consejos de administración, de los consorcios y de cuantos órganos colegiados participe el Ayuntamiento. En este punto, en el 78 del programa del Partido Socialista, solo se especifican los acuerdos en el Pleno y la Junta de Gobierno. No entendemos por qué se hacen estas distinciones. Y también que se publique la convocatoria de comisiones plenarias y sus actas. Asimismo, presentamos otras medidas, como fomentar y garantizar la participación de las entidades ciudadanas en el debate sobre el Estado de la Ciudad, tal y como plantea la disposición adicional única del Reglamento de Participación Ciudadana, que se establezca un quórum de un quinto de la corporación para convocar comisiones de investigación y que sus sesiones sean públicas, y que el informe preceptivo del secretario o la interventora, como marca el artículo 84 del ROM, se publique cuando lo solicite un grupo municipal. Asimismo, los reparos que formulen el secretario o la interventora se trasladen inmediatamente por sus responsables a todos los grupos municipales. Y, en último lugar, y, sin embargo, el punto más importante de esta moción, un compromiso político para que la Junta de Gobierno local aplique y respete lo acordado en este Pleno. El Alcalde y la Junta de Gobierno no tomarán ninguna decisión de importancia estratégica, es decir, todo aquello relacionado con asuntos urbanísticos, medioambientales o sociales, sin contar con el respaldo de la mayoría del Pleno. Y, además, como es de sentido común y como es lógico y se deriva de lo anterior, se comprometerán a ejecutar todas las mociones y acuerdos que apruebe este Pleno. Es lo que nos mandata la ciudadanía, es de sentido común democrático, y, por tanto, entendemos que todos los grupos municipales deberían sumarse a esta moción, especialmente aquellos grupos municipales nuevos en esta Cámara, y me dirijo especialmente a los señores de Ciudadanos, para que demuestren, por fin, si están del lado del cambio político o del lado del recambio, si han venido para cambiar las formas de hacer política o han venido para echar un capote naranja a los partidos del bipartidismo. Y, por último, y ya para concluir, me gustaría finalizar mi primera intervención citando a Pablo Iglesias. Para los cargos públicos, elegid a los mejores y más capacitados, y vigiladlos como si fuesen canallas. No se pongan nerviosos, no es el Pablo Iglesias que piensan. Pablo Iglesias, fundador del Partido Socialista Obrero Español. Gracias. Muchas gracias. Iniciamos un turno de intervenciones. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver. Las propuestas que se traen aquí, que ahora iremos derronando, también nos sorprenden un poco, porque este documento lleva encima de la mesa de todos los grupos municipales casi un mes. Se puso encima de la mesa el día 11 de junio, esto también tienen que saberlo los vecinos y vecinas. Por tanto, nos sorprende bastante que se ofrezcan ahora comisiones, mesas de trabajo, luego entiendo que haremos un libro blanco, luego unas estadísticas… No, no, no. Nosotros hicimos esta propuesta porque entendíamos que era una base, un pilar fundamental para cambiar, para comenzar a hacer realidad el mensaje que los ciudadanos y ciudadanas nos transmitieron a todas y a todos el pasado 24 de mayo. Y, por lo tanto, nosotras y nosotros desde Leganemos lo consideramos una prioridad. Si otros grupos municipales no lo han considerado una prioridad, no es nuestro problema, es el problema de esos grupos municipales. En cualquier caso, entramos a valorar en concreto cada una de las propuestas. En primer lugar, completamente de acuerdo con los añadidos que planteaba el Grupo Municipal de Izquierda Unida. En segundo lugar, de acuerdo también con los comentarios que hacía el señor Pérez del Grupo Municipal de Ciudadanos. Entendemos que su voto va a ser favorable a esta moción. Y, a continuación, respecto al Grupo Municipal Popular, pues entendemos que no se puede decir que cuanto más transparente se sea, mejor. Señor Recuenco, entre en Internet, ponga www.leganes.org, vaya a actas de la Junta de Gobierno y verá cómo aparece un maravilloso espacio en blanco donde no hay ninguna acta como una de las herencias de su Gobierno. Por tanto, no nos merece ninguna credibilidad ni ninguna confianza el que se nos ofrezca una mesa de trabajo por parte del partido menos transparente, de los partidos menos transparentes que han gobernado esta ciudad. Respecto a las propuestas que hace el Partido Socialista, entendemos que respecto al punto 1C podríamos valorar que entendemos por cuantía relevante y que podríamos haber negociado esta cuestión. Y vuelvo a insistir en el mes práctico que ha estado encima de la mesa esta propuesta. Y recuerdo ante todos, y además es que está grabado, como el señor Llorente, el señor Atienza, en la reunión previa a la investidura que mantuvimos, nos plantearon un acuerdo general con este documento, nos dijeron que se tenía que reunir su asamblea, su comité local, que nos contestarían, pasaron las semanas, después nos dijeron que también se tenía que reunir otra vez el comité local. Total, que hemos llegado al 9 de julio al Pleno. Entonces, no hemos podido valorar estas cuestiones con el Partido Socialista. Entendemos que son cuestiones de prioridades. Igualmente, no entendemos por qué se quieren plantear exentas las resoluciones. No hay nada que ocultar en este caso. Igualmente, respecto al borrador, no es que nos preocupe la oficialidad del carácter de esa documentación. Lo que nos preocupa es la información que llegue a los ciudadanos y ciudadanas. Y, por cierto, yo he dicho en el primer minuto de mi intervención que siempre respetando la Ley Orgánica de Protección de Datos. Por tanto, que no se ponga encima de la mesa como una excusa esa cuestión. Igualmente, respecto al quórum de un quinto que planteamos. Es decir, si estamos rápidamente reformando el reglamento orgánico municipal para los consejos de administración, no entendemos por qué no se puede reformar con la misma agilidad para que un quinto de esta corporación pueda convocar comisiones de investigación. Pero vamos al asunto clave, al asunto medular de esta moción. Porque podríamos estar, y nos parece bien, añadiendo cuestiones, modificando cuestiones, etcétera, pero no entrando en el punto medular de esta moción. Porque si nos ponemos de acuerdo en toda una serie de puntos, como nos plantea el Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista nos plantea que estamos de acuerdo en la mayoría de puntos, otros puntos los podemos matizar y votamos a favor. Pero no votamos a favor de ejecutar esos puntos. Nos parece totalmente incoherente y una prueba más de la continuidad política respecto a experiencias políticas pasadas que plantea el Partido Socialista. Una prueba más, al igual que la que vivimos en el primer pleno. Porque si solo ejecutamos mociones de aquellos temas que nos interesan, ¿seguimos con la práctica habitual del PP? Les recuerdo, señores del Grupo Municipal Socialista, que son el Gobierno en minoría, más en minoría de todos los gobiernos en minoría de la historia de Leganés. Por lo tanto, consideramos de sentido común que, ante esta situación política, esa parte que distancia esa minoría de la mayoría y del conjunto de la representación y de la soberanía, como decía mi primera intervención, que está en este pleno, pues pase al pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Un segundo. Muchas gracias. El señor Sánchez para cerrar las intervenciones. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, mire, señor Recuenco, usted dice que se presentó la moción el 3 de julio. Claro, la moción. Pero el documento, que es literal, se presentó a los grupos municipales el 11 de junio. Aquí están el recibí de los grupos municipales. Por tanto, el que miente, los que siguen mintiendo, son ustedes. Aquí están los recibís, los tres recibís, los tres recibís de su grupo municipal. Usted no es el Grupo Municipal Popular. Hay más integrantes del Grupo Municipal Popular, hay auxiliares del Grupo Municipal Popular. Esto se entregó a los grupos municipales el 11 de junio. No se pongan nerviosos, señor Recuenco. Señor Recuenco, por favor. Aquí tenemos los recibís de haber entregado los documentos a los grupos municipales. Luego se los enseño amablemente. Tranquilícese, señor Recuenco. Señor Recuenco, por favor. Bueno, vamos a dejar al señor Sánchez que termine. Tranquilícese, señor Recuenco. Tranquilícese, señor Recuenco. Aquí están los recibís de haberlo entregado a los grupos municipales. Luego se los enseño amablemente. Y, por tanto, siguen sin tener ningún tipo de credibilidad, porque se les ven sus formas. Ustedes son un partido alérgico a la transparencia y alérgico a la democracia. Y, además, lo vamos a ver tanto durante este pleno como durante esta legislatura. Afortunadamente, para los vecinos y vecinas, no de la misma manera que lo vimos en la última legislatura, a no ser que sigan profundizando en su alianza tácita con el Partido Socialista en determinados asuntos oscuros. Y eso también lo veremos en el pleno de hoy. Lo que nosotros planteamos es que se deje de escudarse en la protección de datos, porque damos por hecho que lo primero de todo, vuelvo a repetirlo por tercera vez, es garantizar la protección de datos. E, igualmente, damos por hecho que no hay que colgar documentos sin precisar, sino valorando las medidas y las formas más adecuadas para garantizar y hacer legible la información a todos los vecinos y vecinas. Pero, en cualquier caso, volvemos a insistir en la principal idea de este asunto, que es que se lleven a término los acuerdos que se aprueban en el pleno. El Partido Socialista no está de acuerdo con el fondo de esta moción, porque no está de acuerdo con que todos y cada uno de los asuntos que se lleven a pleno y se aprueben en pleno tengan que ser ejecutados por su Gobierno. Pero, como esta moción se va a aprobar, pues esperamos que se cumpla en el resto de mociones que a continuación trataremos en este pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación esta propuesta de acuerdo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Queda aprobada.